A partir de los primeros minutos del 1 de enero del 2018, se estará aplicando una nueva forma de facturación que está exigiendo el sistema de atención tributaria, la cual incorpora distintos rangos de información para hacer más ágil esta presentación digital conocida como facturación 3.3 y será requisito necesario para poder realizar algunas transacciones para el cobro de prestaciones de servicios entre contribuyentes. La factura a partir del que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero del 2017, especificaron que la factura cambiaba de versión. Entonces la factura actualmente va a ser la 3.3, la que estamos utilizando hasta ahorita es la 3.2. A partir del 1 de enero, inicialmente estaba programada para entrar en vigor el 1 de diciembre, pero ya el SAT emitió un comunicado en el cual establece que se amplía un mes más para entrar en vigor los primeros minutos del 1 de enero. En este sentido, las especificaciones de la nueva facturación son de acuerdo a unidades de medida y otros rubros las cuales detallan aún más el giro de los servicios que prestan en la cual también se reporta el pago, así como mayor atención en el porcentaje del IVA, unidades activas, clave del producto o servicio, tipo factor o tasa o cuenta, entre otros. Esta versión de factura contempla varios cambios, entre otros requisitos primordiales que lleva la factura, que son requisitos para que el SAT tenga un mejor control de los contribuyentes y que los contribuyentes no cometan errores en su contabilidad. Mira, los cambios más visibles son que la factura debe especificar las medidas de unidad, los conceptos bien definidos, y para esto ha emitido unos catálogos de unidades de medida y de conceptos, los cuales el contribuyente debe de apegarse al que más le convenga o al que más le quede, por decir, en su giro. Por último, Fuentes Olmedo señaló que es necesario estar en constante comunicación con un contador contable debido a las especificaciones que se deben tener en esta nueva área de facturación para evitar caer en prácticas que estén fuera del margen de la ley hacendaria. Es muy importante porque el emisor la emite como él considera conveniente, pero el receptor debe de ver que esa factura que le están emitiendo lleve las claves correctas a su actividad para que él como las va a contabilizar igual, entonces también debe de ir acorde con su emisor. Que hablen con su contador, que les aconseje el mejor rubro que les corresponda en cuanto a los catálogos de unidades de medida, de conceptos, formas de pago y métodos de pago.